Hola amigos, ¿cómo están? Pues donde anda el Comparrala y que chingados carga el Comparrala Aquí ando, aquí ando Y les voy a mostrar una de mis vistas más favoritas de este pueblo aquí está esta laguna, esta laguna se llama Laguna de Washington Miren nada más que hermosura, amigos Miren nada más Díganme si no está Perrezazazazazazazazazaz Allá es una isla que se llama la isla de la Merced... no, Merced Island se llama, es donde viven los ricos y clase media y alguno que otro pobre que se quiere hacer pasar como rico ¿Cómo están amigos? ¿Qué caro el comporrala al día de hoy? Pues miren, este video es un poco educativo ¿Qué educativo el comporrala? ¿Qué voy a hacer de videos educativos yo, hombre? Miren, esta pregunta me la hacen Una y otra vez y otra vez Y le voy a decir qué está pasando Bueno, tengo un amigo Que me contactó Que está en problemas Y está en problemas, ¿por qué? Porque él compró un carro equivocado Y por eso quiero pasarles a ustedes este tipo de información Él dice que no le importa que explique su caso Que, como siempre, qué chido, ¿no? Que me dejen explicar casos de otros Para que no cometemos errores De eso se trata la comunidad del comporrala, ¿verdad? De ayudarnos, todos, todos Porque todos somos güeyes Miren, este compa compró una camioneta Highlander La más equipada, creo, es la Limited Por lo cual esa camioneta me dice que pasa de 60 mil dólares No sé, yo no pensaba que no costaban tan caras Pero sí, le creo Especialmente si tú la compras Con un financiamiento leonino Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, señores A la poca información que yo tengo Y el conocimiento que yo tengo Yo le puedo decir Que él compró mucho carro ¿Y por qué voy a decir la frase esa? Compraste mucho carro Porque eso pasa, señores Ustedes no han oído A los expertos financieros Que te dicen No compres mucha casa ¿Y qué quieren decir con eso? Que no compres una casa que no puedes pagar Fácil No compres la casa equivocada No compres el carro equivocado Porque eso te puede llevar a tener problemas en un futuro O a mediano plazo O a corto plazo ¿Qué está pasando con mi amigo? Que dice que él solamente hace Lyft Por una razón no le da Uber viajes No, no lo desactivaron Vaya Entonces Ahora dice que con el verano Que su pago es $1,500 dólares Y un cambio A 72 meses Híjole Es un carro muy caro Es mucho carro Como yo le dije Él tenía un carrito Que lo cambió Y lo dejó Lo dejó Como un Como un trading Que le llaman acá Que lo dejó En intercambio Como enganche Vaya Entonces Ahorita dice que está preocupado Porque no le está yendo bien Y los números No le están dando ¿Qué quiere decir? Que está corto cada mes Y es que él viene De no tener un pago A aventarse con un pago de $1,500 Que eso te va a llevar A un estrés financiero Ahora Tenemos que tener mucho cuidado Señores Porque ustedes deben hacer Sus matemáticas Sus números Antes de este error A esos $1,500 Ustedes le van a sumar La gasolina Que te va a llevar Ese carro Si tú tienes un carro pequeño Esta camioneta Te va a gastar más gasolina Tú tienes que tener en cuenta Yo le calculo Que una camioneta De ese tipo Se va a gastar De $800, $900 Hasta $1,000 Si tú le aumentas Los $1,000 Más los $1,500 De gasolina Son $2,500 Nada más así Ahora $2,500 Y si tú no estás Haciendo la plata Que hacías antes Porque tenías Dos aplicaciones Porque el trabajo Bajó Por lo que haya sido Eso es Bien peligroso Señores Ahora Yo recomiendo Siempre A todos aquellos Que van a comprar Un carro Llámese El carro Que sea Que no compren Mucho carro No compren Un carro Que les va a llevar A un pago Tan caro Saquen Sus números Hagan sus cuentas Hagan Anoten Sepan cuánto Es lo que ustedes Ganan Mensualmente Y fíjense Hasta dónde Te va a dejar Haciendo el pago Imaginario Y qué quiero decir Con un pago Imaginario Que tú Ráyalo En una libreta Por esta camioneta Pagaría 1500 Más 900 De gasolina Más 200 300 De seguro Al mes Y esos son Gastos Que no puedes Ignorar Entonces Entonces Después de ahí Tú debes De saber Cuánto Es lo que a ti Te cuesta Mantener Tu persona Tu hogar Tu vida Normal Súmalos Ok Si tú Si tú Tres mil dólares En tu vida Normal Y ocupas Casi otros Tres mil Con la camioneta Por el seguro Por la gas Por el pago Ya son Seis mil dólares Y si tú sabes Cuánto te ganas De Uber O leave Hagan sus cuentas Ahora Él Ya le dije Yo Búscate otro Trabajo Pero ese es Otro problema Que si tú Te buscas Otro trabajo No vas a sacar Tanta plata Como para Mantener tu familia Y mantener Ese pago De la camioneta Híjole Me da mucha pena Porque A veces Nos compramos El carro De nuestros sueños No cometan Ese error No vean Una camioneta Que digan Esa camioneta Me gusta Es una camioneta Bonita Esa camioneta La voy a usar Para mi familia Y la voy a usar Para el negocio De Uber Al mismo tiempo Señores Tengan mucho cuidado Hagan Sus cuentas A veces Comprar los carros De nuestro sueño Nos lleva A cometer Errores ¿Sabes? Les voy a platicar Algo personal Antes yo era Güey Ahorita soy Güey también Pero más poquito Soy un Güey que está Aprendiendo A vivir la vida En Estados Unidos Yo le voy a decir Por En mi opinión Personal Uno de los errores Más grandes Que yo he cometido En este país En 24 años Que tengo acá Es tener Un méndigo Pago De carro Comprar El carro En pagos A veces No tenemos Nada garantizado En este país Entendió El que entendió Pero si sacamos La méndiga camioneta Si sacamos El méndigo carro De lujo Ahí están Las estadísticas Que dicen Los expertos Financieros Que lo que tiene Y mantiene Pobre A la sociedad Son Los pagos De carro Y no lo digo yo Yo lo sé Porque a mí me ha pasado A veces te toca O pagas la renta O compras comida O pagas la chingada camioneta O el chingado carro Entonces Los pobres No deberíamos De comprar Carros Financiados Deberíamos De juntar Un dinero Comprar un carro Que nos lleve De este lugar A este lugar Y ya Pero desgraciadamente También los pobres Tenemos ilusiones Tenemos sueños Queremos Tener lo que nunca Hemos tenido Pero eso nos hace A que pierdamos Mucha plata Mucha Mucha Plata Señores Hoy en día Los carros Llegan a costar 40, 50, 60, 70 80 mil dólares Yo conozco compas Que han comprado 80 mil dólares Camionetas Esa camioneta Esa camioneta Garantizado En 6 años Que duras pagándola Va a perder El 60 O más Por ciento Del valor 60 por ciento O más Si la compras Si la compras Esa camioneta Le vas a perder Mínimo 35 30 mil 40 mil dólares 40 mil dólares Y ustedes dicen Ay pero que es En pagos Que si no Fíjense la tontería Que a veces decimos Es que si no Nos aventamos El compromiso Nunca tenemos dinero Lo que pasa Es que pensamos Pobremente Señores Pensamos Pobremente ¿Por qué? Porque si tenemos El compromiso De la camioneta Y la estamos pagando ¿Por qué no hacemos El compromiso De ahorrar dinero Y comprar algo En efectivo? Yo me incluyo En todo esto Pero Ahora comento Menos errores Esta camioneta Fue financiada Porque era una camioneta Muy cara para mí Pero yo la uso Para sacarle dinero Yo nunca compraría Un carro De 30 mil 40 mil dólares Para tenerlo Estacionado en mi casa Porque yo ya pasé Por eso Es una tontera Que hacemos Nosotros Los Los pobres Yo les comparto Esto No compren Cosas Que no puedan pagar O que no podemos pagar Eso a mí Me hace pensar Que yo debo De ser muy responsable Y que nunca Yo nunca Invito a nadie Que brinque De un cochecito pequeño A una camioneta De estas Porque sé la inversión A mí me costó Noches Días Semanas Meses De pensar 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 Pero yo estaba preparado Yo tenía mi plan B Si ustedes no tienen El plan B No lo hagan Señores Si ustedes no tienen Otra entrada O que O que no sepan Si mañana Tienen trabajo Con Uber o Lyft No se avienten Estos carros Están carísimos Bendiciones Compararla Y solamente Doy mi opinión Yo no soy Ningún experto Pero yo les comparto Cosas Que Que hacemos Fíjense Fíjense Uno de los errores Que más común Hacemos Los inmigrantes Que llegamos A este país Es de que A veces Tenemos seis meses O el año Y ya andamos Con un mendigo Carro De un De una De un dealer Porque acá No Acá Tengas papeles O no No te preocupes Nomás tráeme el talón Del cheque Y te doy el carro Porque ellos Quieren ensartarte Y que seas el esclavito Del banco Entonces Ese es Una De las Cosas Donde más Tiramos dinero Nosotros los inmigrantes Y no nomás Los inmigrantes Todo mundo que vive En este país Está hasta la madre En este En este mundo De los carros Tengan cuidado No compren mucho carro Compren un carro Que les sirva Para el negocio Pero no algo Tan carísimo Porque Podemos tener El problema Que tiene mi compa Que ahorita Está un poco Atrasado Y está preocupado Bendiciones Ya me voy